Esta calle, hace 12 años, fue el escenario de un atentado terrorista que dejó decenas de muertos. Hoy Almutanab y la calle de la cultura iraquí vuelve a reverdecer en una bagdad que poco a poco se acostumbra a vivir sin el conflicto. Hogar de poetas, artistas e intelectuales está llena de puestos ambulantes con cientos de libros expuestos en el suelo a ambos lados de un pequeño pasillo. Una avenida poblada con librerías, imprentas y cafés que se llena de gente especialmente los viernes. El paseo finaliza en una gran estatua del poeta árabe Abu Altaib Almutanabi que da nombre a la calle y una vista a un muelle a orillas del río Tigris que divide la capital iraquí. Su vega al-Saadi es un habitual de Almutanabi que para él es una incubadora de conocimiento, ciencia, arte y literatura, donde confluyen, dice, artistas, periodistas o pintores. Pero sus visitantes aún recuerdan aquel 5 de marzo del 2007, cuando un coche bomba causó 30 muertos y dejó decenas de heridos en un atentado que arrasó estas mismas librerías. La presencia policial, la prohibición de circulación de vehículos o el registro de los visitantes han contribuido a fortalecer la seguridad. La recuperación se va sintiendo más y más en una ciudad que hace seis meses vio cómo se volvían a abrir los accesos a la denominada Zona Verde, el área de embajadas que se cerró al tráfico en 2003 tras la invasión de Estados Unidos. Irak va dejando atrás años de guerra. Las autoridades iraquíes declararon la victoria sobre el Estado Islámico en 2017 tras arrebatarle todo el territorio que controlaban. Almutanabi respira así lejos de la violencia, pero no se olvida de ella. ¡Gracias!